Alrededor de 272 mil personas perderán sus empleos en Nicaragua durante esta crisis, dijo el presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua, Sergio Maltés. La cantidad de empleos que se van a perder con esta crisis, en un caso optimista, va a andar alrededor de 272 mil personas. Solo en el sector industrial estamos hablando entre 35 a 40 mil personas. Y si le sumamos a esto, verdad que ya veníamos viviendo dos años anteriores, desde el 18 de abril, de una crisis económica y una recesión muy fuerte. Y aparte de esto, como Cámara, ahorita nos vemos muy preocupados, y como sector privado, con toda esta situación que estamos viendo de parte de la actitud del gobierno. Por eso es que venimos respaldando y apoyamos a los profesionales de la salud y consideramos acertadas las demandas que hicieron ellos recientemente en un comunicado público, donde solicitan la implementación de un plan nacional que permita mitigar la evolución de la pandemia en el país, disminuyendo lo que es la curva de contagio y los casos fatales. Sergio Maltés también demandó al gobierno que se puedan realizar test en hospitales privados. En este caso también venimos demandando como sector privado, desde hace varias semanas, de que puedan dejar y dar los permisos suficientes para que se puedan realizar los test en los casos de focos de infección que están pasando, sobre todo que dejen al sector privado de poder realizar estos test. Y no hemos tenido hasta la fecha ninguna respuesta. Debería de haber una resolución gubernamental para que esta situación se pueda de alguna manera contrarrestar y que también hacemos un llamado, parte del gobierno, una información veraz y objetiva sobre el número de casos registrados a la fecha. La respuesta a esta crisis, el gobierno debe estar al margen de cualquier cálculo político. La vida de los nicaragüenses es primero. Para Noticias 12, Castalia Zapata.